Bien amigos, gracias por su gentil compañía, así llega a su fin la presente edición de Redes y Poder. Nos encontramos mañana a las 8 en punto, siempre aquí por Willax, Canal 18, Claro TV, Canal 12 y 150 estaciones de televisión en todo el Perú. Gracias y muy buenas noches. Gracias.